Luis Alberto González, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Parrillas, denuncia haber recibido amenazas contra su vida. El mensaje amenazante le habría llegado en esta caja que contenía un zafo muerto y una misiva en la que se lee, se va a morir, atentamente comandante del ELN. En las horas de la madrugada se levanta mi esposa y ve que en la parte del portón dejaron una caja. Llamé al cuadrante donde procedieron a hacer el protocolo de seguridad donde traen un perro para la vaina de antiexplosivos y verifican y no era antiexplosivo sino que adentro de la caja había un zafo muerto descabezado y tenía una denuncia donde decía presidente se va a morir, atentamente el comandante ELN. Justamente las amenazas se dan cuando los habitantes del sector deciden organizar un frente de seguridad comunitaria. Hace unos días salimos otra vez con el tema de la contaminación de los lobos de aguas de Barranca Bermeja hacia la Ciénaga y estamos implementando unos puestos de control aquí en la vereda Las Parrillas para la misma seguridad de la zona. Se encuentran totalmente inseguras porque han habido robos, hurtos, gente extraña en la zona. Consultado a la Policía Nacional sobre este hecho, por parte de Enlaces Noticias se asegura que por su condición ya el dirigente comunal tiene asignado un esquema de protección y lo que se va a hacer ahora es informar nuevamente a la patrulla para la vigilancia constante, también a los derechos humanos y a la Unidad Nacional de Protección para que se haga otro estudio de nivel de riesgo. Gracias. 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 Gracias.